¡Hey! ¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video más en mi canal En esta ocasión traemos los memes random número 85, loco Ya tú sabes, acá sabor a memazos Unos buenos memazos, ya tú sabes, para las risas que nos falten Escucha, pequeño burro, mírame bien, ¿ya viste que soy? Pero eres el más chistoso en tu grupo de amigos ¡Ah, what the! ¿What? ¿What? Los Charmander, ¿y qué es esa mamá? ¿Qué es esa mamá, guacho? Buscas trabajo Buscas trabajo ¿Quieres ganar 3.900 dólares a la semana? ¡Ah, caray! Eso sí me interesa Por un horario de oficina de 10 a.m. a 2 p.m. De lunes a viernes ¡Un mancat! ¡Wow! Con una hora de comida, con un buen ambiente de trabajo ¡Ah, la bestia! ¡Me sirve! Con males de despensa y todas las prestaciones de ley ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Pues no eres el único! ¡Yo también lo quiero! Si sabes, en algún trabajo así, me avisas, no seas gacho ¡Échame la mano! ¡Décil, te crees muy gracioso! Noticia, grupo de pandilleros atacan un mototaxi Sin imaginar que era de su amigo ¡Oh, la verga! Ok ¿No te veía desde el día del TGI Friday? Acompañame a Beli en esta triste historia Ok, ok, te acompaño, güacho Mi jefa me tomó esta foto Y ese señor lo arruinó ¿Podrían quitar al señor? 20 minutos después Yo voy a admitir que esto no me lo esperaba Amigos como él, nunca Cielos, qué macizo ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Tranquilo, güey A su pinche, güey No mames Güey, vean sus caras y los otros de los indestructibles, güey El Arnold, no seas cabrón El güey No mames Güey, sigue jugando a la guerra, hijo Sin la presencia de un hombre en la casa Puedes volverte afeminado en un segundo Ay, esta grasa no se quita Ya hay sobre Thor Pero en el alcance Y ya la Marvel No disponible Huawei Sin Android Oye, eso es el insulto para mí Güey, te tomas con el mismo profesor que te reprobó Chinga, su madre Ojo, Han Solo Que la fuerza te acompañe Güey, un kid te presume que tiene un PlayStation 4 A la vez ¿Tú un PlayStation 2? ¿Wow? Pero a mí no me lo compró mi papá Uuuu ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No mami Se mamó Se mamó Se mamó A huevo que sí, la gente que se compra sus cosas tan chingón, güey A huevo Trabaja, perro Trabaja Mala papá Mala papá Mala papá Mala papá Güey, te le vas a declarar a la ilfa que te gusta Ah, cabrón ¿Cómo dice el dicho? El que no arriesga No gana A huevo que sí, perro Ya tú sabes que te gusta tu crush Declárale El que no arriesga no gana, perro Bu, te rechaza Minutos de silencio por los caídos, güey Pero como yo no Dale Vamos al lago Y tu amigo estaba grabando todo Uhhh, su putazo Cuando ves una película en vivo Ok El perrito Y Facebook lo borra Ah, esas cabrón Una vez iba en la calle Vi a un tipo muy guapo Ay, estúpido y sensual Flander Se lo toqué a tomarle una foto Días después supe que vivía a una cuadra de mi casa Lo seguí Y a su puerta dejé una foto de él La que le tomé en la calle Y le puse Te vigilo, mi amor Wow Ese es el correo electrónico Más hermoso, romántico, tierno Y ligeramente amenazante Que he leído Romántico y amenazante Ahora todas las noches pasa la policía What the fuck ¿Por qué me persigue la destrucción? Bueno, gracias a todos los de la vecindad Qatar Es la vecindad del chavo Es la vecindad del chavo El señor Barriga ¿Yo qué pedo? ¿Yo qué pedo? ¿Yo qué chingado? ¿Soy pintado o qué? El men que sabe diferenciar entre la bandera de Colombia, Ecuador y Venezuela A la bestia A la bestia Sí, es cierto Sin duda A la bestia La forma completa Güey El que venga a decir que la bandera de Italia y México se parecen Me lo retacho directito a la verga, güey A la verga, guacho A chingar a su madre ¿No es cierto? No se parecen, güey No se parecen Putos italianos, güey Nos quitaron nuestra bandera, güey No se pueden idear otra pinche foto, güey ¿Qué dicen, güey? Que espéreme, espéreme Vamos a arreglar esto como gente adulta, güey Me estoy Ya me estoy llenando hasta la ma, güey Güey Pinches italianos, güey Nos quitaron nuestros colores y todo, güey Y nada más por ser mexicano Una pinche águila en medio Pero a ver, tú ¿Qué le pones? Nada, güey Nada La cancioncita de la raza de Guadalupe, güey Jajaja, seas cabrón Jajaja But, otra chica empieza a coquetear Ingesu No, fuera Impulso de idiotez Pierdes, amigos, pierdes Preguntaban por qué faltaban todos los viernes de cada mes Y siempre decían No escuché la alarma Pero la verdad es que acompañaba a mi abuelita A sus quimioterapias Me gustaba hacerla reír antes de que entrara Ahora ella siempre va a ser un ángel Que me hará reír aunque esté llorando Jajaja ¿Qué es eso, abuelos? Güey, la teacher te dice ¿Trajiste la tarea? Oh Entonces como que la buscas Y dicen Se me olvidó Es un hechizo simple pero inquebrantable A huevo A huevo que sí A ver, deja ver, maestra A ver, a ver, a ver Creo que no está acá A ver, en esta Revisa, revisas, revisas, güey Se me olvidó, maestra ¿Quién no la aplicaba, güey? Oficialmente se declara extinto El pájaro me sobas No es cierto ¿El pájaro qué? Diles que no es cierto Se declara extinto ¿What? Oficialmente se declara extinto el pájaro Jajaja El pájaro me sobas F, loco No voy a caer en eso, güacho No voy a caer en eso Diles que no es cierto No voy a caer ahí, cariño Cuando tu madre llega con las notas No sé qué nombre de plegarias Pero Güey, aquí no le pasó, gente Coméntame ahí Aquí no le pasó Y F, por él El que haya pasado Su pinche Mápa ese cinturonazos, güacho Y la sandalia, güey, que no faltaba Está feo, güey, está feo Está feo, men, está feo Si estás en el cielo, sálvame, por favor, Superman Pero si eres de tu hermana Por eso eres de tu hermana No le hacía nada, güey Si sabes de tu hermana, no le hacen nada, güey Ah, está bien, hijita, no No te preocupes, tú échale ganas, tú puedes Nada, pero si fuera hombre, hijos de su pi Ya es suficiente, güey Ni uno más, ni uno más, güey Ni uno más Esa es una excelente pregunta Deja de respirar como 20 minutos No mames, pero me moriría, güey Oye, ¿para qué estás demente? Si, pero no tendrás hipo Un precio irrazonable Cuando le ayudas a tu amigo a conseguir novia Bien, 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 bien Pero se enamora de ti Pero se vida de ti Pero qué ha pasado Pero qué ha pasado El dog que no le asusta a la piedra invisible Ok, a la bestia Oh, lo vi 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 O en vez al men que reacciona hasta en los peores momos Tú debes ser el guerrero dragón Hay veces que mis amigas se burlan del tipo de niños que me gustan Se burlan porque me gustan los niños tímidos e inteligentes Casi nunca me fijo en los guapos Siempre me fijo en los que son buenas personas Y odio admitirlo Pero me gustan los que comparten memes Y me hacen reír Ella no lo sabe aún Pero va a ser mi esposa Noticia El presidente de Rusia firmó una ley que castiga el maltrato animal Este muchacho me llena de orgullo Cuando te roban el celular Maldad a la vista ¿Qué? Maldad Solo dije maldad a la vista Maldad Maldad Pero Huawei El Brian El Brian Busca chingados güey Querías un pinche iPhone Un pinche Samsung güey No mames Tengo una cicatriz en el cachete Estamos en México Y le digo todos que me hicieron hace dos años cuando me quisieron robar ¿Cuál es la siguiente fase? Robar autos Nadar con vagabundos No creo que los vagabundos naden En realidad ¿Qué tal hiciste güey? ¿No sabes? Cuando le quise arrancar un pezón Creyendo que era una garrapata Ah cabrón Ah espera ¿lo dices en serio? Déjame reír más fuerte Estás cabrón güey Bueno no fue tan mal ¿De qué estás hablando Alan? No hiciste casi nada ¿What? No sé si reír todo el semestre Mucho mal agradecido ¿Y sigue? Qué divertido es ese hijo de mierda Oye te peleaste con tu mamá La chacra Oye hay que pedirle permiso para salir Y eso Si encuentran esta película cuando hayamos desaparecido muerto Recuerdenme como un héroe Noticia Desconocidos se meten en su casa Y la dejan limpia y ordenada Sin robar absolutamente nada Hola bestia Cuando vas a besar a la elfa que te gusta Ok Llevo mucho tiempo esperando esto Esta parte de mi vida Se llama Esta pequeña parte de mi vida Se llama felicidad Vos tu mamá te despierta Sigue esperando perra No Güey el inteligente del salón está para su examen No mames Eres un monstruo Rick Eres como Hitler Pero al menos Hitler No mames güey Pinche inteligente donde quiera que estés cabrón Puto mierda No me lo quería decir nomás Güey Llegas tanto al cole Y no te vas a entrar Hay destinos peores que la muerte Porque no hay clases Güey Una vez si me pasó güey Si me pasó güey Pinches maestros que no avisan güey Con tiempo hijos de la chingada güey Hagan de cuenta que Una vez me pasó güey Es una pequeña historia eh Que les voy a contar Una vez me pasó que me enferme Y yo tranquilo no Iba en la secundaria y todo güey Me enferme Dije no pues al otro día voy a reponer Las clases y todo ya Y voy con todo güey Y digo no hay nadie güey No van a ni para arriba güey Eran las 7 y media Entramos a las 8 Y digo what Que no Que pedo güey No hay nadie güey Y ya entrando ahí digo Ay que abrón Que pedo Güey Estaba cerrada la pinche escuela güey La pinche escuela estaba cerrada Porque no había clases güey Ese día Y yo dije sin enterarme güey Dije no hombre Cuando llegó mi jefa le digo Hey jefa No hay clases No hay nadie Nada más me dijo el consejo No hay clases y ya Y así me regreso Y así se regresó el Jonas El Jojo en ese regreso En humillarte solo ¿Cuánto duré? ¿Y por qué no te sonó la alarma? 6 y media pm Eres un grandísimo estúpido Noticia Huawei sufre un nuevo golpe Y también es expulsada De la wifi alianza Ahora que viene ¿Le van a quitar la pantalla táctil? Se mamó Se mamó ¿De qué? Se mamut Se mamut No se marmol ¿Se marmol? Sebastián Sebastián Sebillín Noticia Mujer subió en Everest Para demostrar que los veganos No son débiles Bien dicho Arturo Claro que si tú demuestras Quién mandó Y murió What the fuck Pero ¿Qué ha pasado?